Inicios A seguir gozando con la orquesta Generación del baile Con todo cariño Para la gente linda de Estados Unidos Italia España El filo chileno Americano a que has venido A este pueblo tan abandonado Yo no tengo nada pa' crejerte Solo mo' te puedo invitarte Americano a que has venido A este pueblo tan abandonado Yo no tengo nada pa' crejerte Solo mo' te puedo invitarte Venticín, junta, octavo, raiguni Acha, rojo, picha, kigo, chikuni Locali, gru, guau, tato, maiguni Don Paulino a que lima, jaiguni Venticín, junta, octavo, raiguni Acha, rojo, picha, kigo, chikuni Locali, guau, tato, maiguni Don Paulino a que lima, jaiguni Esa choguita, esa choguita Esa choguita Sabor, sabor Acha, rojo, picha, kigo, chikuni Acha, rojo, picha, kigo, chikuni Americano a que has venido A este pueblo tan abandonado Yo no tengo nada pa' crejerte Solo mo' te puedo invitarte Americano a que has venido A este pueblo tan abandonado Yo no tengo nada pa' crejerte Solo mo' te puedo invitarte Venticín, junta, octavo, raiguni Acha, rojo, picha, kigo, chikuni Locali, guau, tato, maiguni Don Paulino a que lima, jaiguni Venticín, junta, octavo, raiguni Acha, rojo, picha, kigo, chikuni Locali, guau, tato, maiguni Don Paulino a que lima, jaiguni La orquesta de la nación del baile Con cariño para Crisafunata, tarata Zapatito, zapatito, zapatito Se acaba, se acaba Música Gracias por ver el video.